Nos encontramos aquí en la tienda del cielo para ofrecerles todos los regalos y detalles que tenemos para esta época de amor y amistad. Aquí puedo ofrecerles como ven este estuche, este precioso estuche de oso con globo. Tenemos estuches más pequeños como pueden ver, tenemos una estuchería muy linda con globos, decorados con globos. Tenemos también por este lado más regalos como pueden ver. Aquí tenemos este otro conejo precioso con que usted quedará muy bien representado con estos magníficos regalos. Tenemos aquí, como les digo, tenemos libros que pueden también ser excelentes regalos para esta época. Por compras que usted haga en este almacén hasta el 30 de septiembre, mayores en 10 mil pesos, van a recibir esta preciosa ancheta que será entregada en las horas de la noche el 30 de septiembre. Los esperamos, que nos visiten, queremos atenderlos, queremos servirles y queremos que vean la variedad de productos que tenemos. Los espero que vengan por acá, me despido de ustedes y que Dios les bendiga. Me sabe bien la vida contigo, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo, me sabe a miel.